Buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Buscando buscando por los siete mares De mano de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sigo una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quedes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Y que me llenes de besitos y mas Y que yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo Que estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Una vez que te pones para sin poder hallarte Que ya no es el gran día que puede encontrarte Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me llenes de besitos Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me des tu cariñito